que nos escribió Pastor para poder entender un poco más el Día de Acción de Gracias. Dice, buenos días a todos. Hoy celebramos como iglesia el Día de Dar Gracias a Dios. Número uno, ¿cómo nació el Día de Dar Gracias a Dios? Fue celebrado por primera vez en 1621 por los pobladores de la colonia de Plymouth. A estas colonias se les dio el nombre de peregrinos. Salieron de Inglaterra ya que ellos querían separarse de la iglesia establecida. Además, buscaban adorar a Dios a su propia manera. Salieron de Inglaterra y se establecieron en Holanda en 1608. Finalmente, en 1620, los peregrinos se embarcaron a un barco, Mayflower, buscando libertad de culto en el Nuevo Mundo. Su destino original en la colonia de Jamestown, Virginia, en América del Norte. Sin embargo, una tormenta los sacó de su ruta en noviembre de 1620. Llegaron a Plymouth, Massachusetts, en el primer invierno. Fue de grandes dificultades para los colonizadores, ya que más de la mitad de ellos murieron de hambre. Sin embargo, aquellos que sobrevivieron continuaron luchando y en la primavera sembraron su primer cosecha de maíz. Squanto, un indio guerrero, se hizo amigo de ellos y enseñó a los colonizadores cómo sembrar y cultivar el maíz. Y los ayudó a establecer una buena relación con las tribus indias vecinas. Cuando fue la primera celebración de Acción de Gracias, en otoño del año 1621, después de una buena, el gobernador de Sico designó un día para dar gracias al Señor después de haber recogido el fruto de su trabajo. Los peregrinos, en un gran gesto de amistad, invitaron a los indios vecinos para juntarse una fiesta en aquella reunión. Compartieron pavos, gansos, granos de maíz, calabazas, frutas frescas. Al siguiente año no fue posible celebrar el Día de Acción de Gracias. Esto fue porque hubo una pobre cosecha. Además, los peregrinos tuvieron problemas con los indios. ¿Cómo evolucionó este festival o fiesta? En el año 1623, el gobernador Brafstor proclamó el 30 de julio como un Día de Acción de Gracias para celebrar el final de un largo periodo de sequía. Después de este año, la celebración del Día de Acción de Gracias fue irregular sin fecha. En el año 1789, poco a poco después que las trece colonias se unieron al presidente George Washington, presentó un acuerdo con el Congreso para celebrar un Día Nacional para dar gracias y de oración pública. La resolución se aprobó el 26 de noviembre de 1789. A partir de ese momento, se celebró el primer Día Nacional de Acción de Gracias. En proclamación correspondiente, George Washington invitó a los estadounidenses a dar gracias a Dios por su protección por la victoria en la lucha de la libertad y la paz y la prosperidad en el Año Nuevo País. En 1846, Sara Ale, editora de Goody's Ladies Book, una revista para mujeres, lanzó una campaña para hacer el Día de Acción de Gracias, una fiesta nacional. Después de nueve años, logró la meta. El Día de Gracias fue el cuarto jueves de noviembre. El 3 de octubre de 1863, el presidente Abraham Lincoln realizó una proclamación sobre esta fecha importante. Festival, a partir de su mandato, se comenzó a celebrar el Día de Acción de Gracias a Dios, el cuarto jueves de noviembre. Ese nomás son los highlights que saqué, porque a veces nosotros festejamos y no sabemos ni por qué. Mucha gente nomás, ¡ay, ahí viene el Thanksgiving, ahí viene el día a día! Y lo primero que compran son bebidas. ¿Recuerdan? La gente que no conoce al Señor es lo primero que hace, buscan droga, buscan esto, porque tienen días libres de festejo. Yo me acuerdo de esos días, de esos días cuando yo estaba en el mundo, que aprovechamos para irnos de viaje, mi esposa y yo y los muchachos, aprovechamos para hacer una tontería y media. En lugar de que darle gracias a Dios por lo que estamos festejando. Pero pues estamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en el mundo, igual que muchos de ustedes. Pero ahora Dios puso en un nombre que se pusiera esa fecha el último jueves de cada, de noviembre de cada año. Antes se hacía el Thanksgiving, el día de gracias, no tenía una fecha regular. Pero ahora se puso una fecha nacional. Nosotros no tenemos que trabajar, de por sí, pues muchos no trabajan, ¿verdad? Pero los que no trabajan, agárrense esos días y tienes que enseñárselos a tus criaturas, que son para darle gracias a Dios, no para andar de parranda. ¿Amén? Claro que todos los días debemos darle gracias a Dios, todos, todos los días debemos darle gracias a Dios, no nomás días festivos, porque vas a comer, porque vas a hacer esto, porque vas a hacer el otro. Todos los días debemos darle muchas gracias a Dios por lo que es. ¿Amén? ¿Amén? Y si tienen una pregunta, pues ahí tiene el papel Javi, las fechas. Todavía no nacíamos muchos de nosotros, la mayoría, todos. En 1700, ¿y quién va a andar por allá en 1700? Pero nosotros nos damos cuenta de que las fechas incluyen mucha gente que sufrió para tener esto. Igual que a veces nosotros nos ponemos a pensar que nosotros nomás estamos sufriendo. Hermanos, todo el mundo ha sufrido. Si yo preguntara y preguntara un testimonio de cuánto has sufrido, me dijeran un montón de sufrimientos que has tenido. Pero ahora, por la gracia de Dios, estamos en Cristo Jesús. ¿Amén? Vamos a ponernos en pie, vamos al mensaje de la palabra. Y el tema es... Es una pregunta, ¿ok? Escucha, es una pregunta, acá está el asunto. Le doy gracias a Dios yo en todo, pregúntate. Tú pregúntatelo. Cada uno individualmente pregúntaselo. Le doy gracias a Dios. Tú no sabes si el año que entra vamos a estar aquí tú o yo. Pero debes darle gracias a Dios en todo. Vamos a primera etapa, son las licencias, capítulo 5. ¿Amén? ¿Están conmigo? Verso 16, dice, estar siempre que. Orar sin cesar. Dice el 18, el verso clave. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. También dice, no apaguéis al Espíritu. No menosprecéis las profecías. Examinarlo todo, retenerlo bueno. Bueno, absteneos de toda especie de mal. Eso es la cosa. Cuando nosotros nos abstenemos de toda especie, toda especie significa que cualquier cosa que te haga mal, que no está a gusto Dios, quiere Dios que te quites de esa cosa. Hola, amén, buenos días. Hay veces que nosotros queremos que Dios nos haga caso cuando tienes unos problemas, pero no queremos nosotros hacer lo que Dios nos manda a través de su Biblia. Amén. Señor, todo y gracias. Úsame en este rato, Señor, que vamos a estar aquí en este compañerismo espiritual. Señores, si hay un alma que no te ha recibido como único y suficiente Salvador que sea el día de hoy de victoria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hay mucha gente, hermanos, hoy en el mundo que no tiene gozo. Quizás usted que está sentado aquí, sentado aquí, no hay gozo en tu vida por cosas que están pasando. Amén. Quizás estás aquí en la iglesia, pero no tienes gozo dentro de tu persona. Amén. Y la Biblia, en la Biblia, el Señor dice, en el capítulo 5, 1 Tessalonicense 5, 16, estar siempre gozosos. Es muy difícil, sin Cristo, sin Dios, no tener gozo. A mí no tener gozo. Si usted no tiene a Cristo, es imposible que tengas gozo. Por eso dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la, la vida. Y qué bueno el mensaje que trajo Jesús. ¿Qué era qué? ¿Cómo? Procura conocer a Jesús. Saber quién es Jesús. ¿Qué quiere Jesús de mí? Porque conocerlo es nomás verbalmente a veces. Pero en realidad le conozco. En realidad hago lo que Él quiere que yo haga. Ahí es la gran diferencia cuando nosotros no hacemos lo que Dios manda. No vas a hacer lo que el pastor diga, pero Dios usa al pastor para que usted se acerque a Dios y arregle las cosas que tiene que arreglar para su bien. Dice el verso 17, orar sin cesar. ¿Por qué yo debo de orar sin cesar? Acá está el asunto. ¿Por qué yo debo de orar sin cesar? Porque usted no sabe por mañana. ¿Hola? No me vean así. Yo soy que andan desvelados. No lo pasaron bien anoche, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué yo debo de orar? Porque no sabes tú lo que va a pasar mañana. Ni yo sé qué va a pasar con mi persona, ni con mi esposa, ni con mi nieto, ni en el mundo. No sabemos qué le depara a este... Todos los científicos dicen que un día se va a hundir aquí. A lo mejor va a ser mañana. Y si no estás preparado, ¿Por qué debo de horario? Fíjate lo que dice San Marcos. San Marcos 14. ¿Y en Biblia? Yo sé que tienen hambre, yo también tengo hambre. Pero tengo que dejarlos ir hasta las... hasta la hora que esté caliente el pozole. Y los menudos y los... y los pavos. Todos los merjuges, ¿verdad? ¿Por qué tengo que orar yo? Escucha bien. Pregúntate, ¿por qué el pastor quiere que yo ore? No, el pastor no quiere que tú ores. Dios quiere que tú ores. Por eso los discípulos se le acercaron al Señor y le dijeron, Señor, enséñanos a... a orar. Ok, cuando oréis, oréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tú tienes que santificar el nombre de Jehová, de Jesús, del Señor, con tu persona. Amén. Usted debe de santificar con su persona, dar testimonio a quién es Dios. Ahora, el por qué. Fíjate lo que dice San Marcos 14, 38. ¿Está conmigo? Dice la palabra de Dios, velad y orad, para que no entréis en qué. Y qué fácil le entramos en tentación. Amén. Qué fácil le entramos. Así, mira, así entramos en tentación. Porque somos hijos de pecado. Nacimos en pecado. Dice Efesios 2, en pecado hemos sido formados. Y el Salmo 5, 10, 51, 10, dice, en pecado me... ¿Qué? Me concibió mi madre. Entonces, y en Romanos, capítulo 7, el apóstol Pablo dice, haya una cosa en mi ser. Haya algo en mí. Que el pecado, he llegado a la conclusión que el pecado mora en mí. ¿Es cierto o no? Por cualquier cosa nos enojamos. Por cualquier cosa ahí estamos. Échale y verá. Deme y verá. Y yo le doy. Amén. Por naturaleza somos así. Pero, tienes que darte cuenta que el pecado mora en tu vida. El pecado mora en mi vida. Es el animal que solamente Cristo puede controlar. Amén. Dígame. Amén. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de cambiar la vida, hacer esto para bien, voy a hacer esto, voy a hacer algo, y no, otra vez, otro año, empezamos mal. Porque el pecado mora en ti, mora en mí. Y a veces, si estás más en la carne que en el espíritu, vas a vivir en la carne. Amén. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está, ¿qué? Dispuesto, está preparado, él está obediente a Dios, pero la carne es, la carne es débil. Tu carne quiere mundo, tu carne quiere vino, tu carne quiere trago, tu carne quiere droga, tu carne quiere sexo, tu carne quiere un montón de porquerías. Y si tú vives en la carne, tú lo vas a obtener fácil, porque tú sabes dónde está. De ahí venimos muchos. Yo sé dónde hay pecado, usted sabe dónde hay pecado, yo sé dónde me conviene y usted sabe dónde no le conviene. Todos sabemos perfectamente, tenemos el libre albedrío de decidir por nosotros mismos hacer a un lado a un lado a Dios o acercarnos a Dios. ¿Alado? Acá está el asunto, hermanos. Dice, vamos allá otra vez de sanolicenses. Amén. Y las cosas que a veces nos pasan no nos pasan porque porque Dios tiene la culpa. Las cosas que nos pasan nos pasan porque nosotros las queremos y las merecemos. Amén. Dice el versículo 18, ¿están conmigo? Primera de la Tres de la Tres de la Tres capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo porque esa es la voluntad de quién? ¿Para quién? Para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, qué duro es dar gracias cuando tienes un sepelio de un hijo o algún desastre en tu vida. En tu vida. Hace poco acabo de oír un señor que conozco yo fue al doctor y le dieron cáncer. No salió como entró. No salió como entró con el doctor. a veces tú vas a entrar a la iglesia de un modo y vas a salir de otro. ¿Hello? Porque Dios está llamando. Dios te está diciendo mira, esto no está bueno para ti, esto no está bueno y tienes que discernir y entender que Dios es el que te quiere dar vida y salud. ¿Usted cree, pastor? Sí, sí lo creo. ¿Amén? A Dios no le gusta que tú estés batallando con tu vida, pero tu carne y mi carne le gusta batallar porque a veces no le creemos a Dios. Hasta que no estamos en un aprieto duro, hasta entonces empecemos a querer arreglar esto y arreglar el otro. ¿Amén? Acá está el asunto, no estoy leyendo Biblia. ¿Amén? ¿Qué duro es dar gracias a Dios cuando estás con un cáncer? Y me imagino a ese pobre Señor cuando entró con el doctor entró sonriendo porque no sabía lo que le deparaba al destino y no es el destino, es que Dios lo permite a veces. ¿Qué duro es cuando entras y te dicen los diagnósticos y eso, y eso, y eso está mal? Usted tiene que arreglarlo. Yo nunca he estado enfermo. ¿Aló? ¿Están de acuerdo conmigo? Que vas con el doctor y cuando menos piensas te hallan una bolita por acá y una bolita por acá. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Bueno, no queremos recibir, no queremos, nadie quiere recibir noticias malas. dígame, ¿quién quiere recibir noticias malas? Nadie, pero a veces Dios tiene que ponernos incitaciones de esa índole para poder hacerle caso a él. ¿Se acuerdan cuando, y se los he dicho todo el tiempo, cuando nos pegaban nuestros padres, cómo dolían los cintos de mi tiempo? Esos eran cintos, ¿no? Te voy a pegar, ¿eh? Ahora los morros le pican el ojo a la mamá y al papá y se burlan de ellos. Te voy a poner el time out. No sé dónde sacaron ese mugrero. No sé dónde sacaron esa tontería del time out. Pero te voy a poner el time out, ¿eh? Tienes que aprender, ¿eh? Tienes que saber el grado del muchacho. Déjame decirte una cosa, un chamaco de seis, siete meses que todavía no camina, yo los he mirado cachetear a sus padres y a sus madres. Dígame, ay, es que da lástima, la quiero mucho, por eso, pégale. No lo vas a agarrar trancazos cuando no debes de, también. Tienes que muchos en lugar de pegarle al niño, le pegan a la mamá o al papá. Pero no puedes dar gracias a Dios cuando te llegue una enfermedad, cuando te llegue una corrida de trabajo. Porque muchas veces nosotros pensamos que ya la tenemos hecha. Pensamos que nunca voy a ocupar de Dios. Amén. Pensamos que porque tenemos un trabajo y ese trabajo es para siempre. Sí, pero tú no. Tú te puedes enfermar. Dios es para siempre. ¿Alado? Te agradece a Dios en todo. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 8, 28. Ese versículo ya se lo deben de grabar. Dice Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿quién ama a Dios? ¿Quién ama a Dios? Y cuando te manda a Dios una enfermedad, ¿lo amas? Es muy difícil amar a Dios cuando te llegan las cosas. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué quiere decir todas las cosas? ¿Que te corren del trabajo? Sí. ¿Que te pasa esto? Sí. Hermanos, pobre Job. Le quitó a Dios todos los hijos. ¿Cuántos hijos tenía? ¿Ah? Diez hijos. Se los quitó a todos. ¿Lo merecía el hombre? No merecía, más bien lo merecía ella que Dios le hiciera eso porque cuando a él le pasó lo que le pasó la mujer le dijo ¿Todavía retienes su integridad? Reniega a Dios y muérete. ¿Qué vieja tan? ¿Ah? Imagínense tener una esposa de esa índole que la mando a quemar vivo con la niña verde. Y Dios tuvo que hacerlo a ver si la esposa de Lot se convertía. la Biblia no habla que se convirtió tuvo hijos más hermosos después pero no era tanto por la mujer era por la integridad de él. ¿Sabes que a veces hay más hombres íntegros que mujeres? No se me queden viendo así y no van a querer esa y nada. ¿Amén? ¿Amén? Fíjense lo que dice ahí otra vez en la primera de estas son las licencias. Hermanos, para estar gozoso tengo que correr con eso. Para estar gozoso, para orar sin cesar y dar gracias en todo lo que te pasa necesitas unas características de esto. Fíjate lo que dice el contexto. Verso 19, ¿están conmigo? Primera de estas son las licencias 519. En primer lugar, no tienes que apagar al espíritu. ¿Cómo podemos apagar al espíritu? Ya no me tiras cuando no quieres venir al templo, cuando no es esto, cuando no es panche, cuando no es petra. Un montón de excusas que te hace la gente. Miles de excusas se hacen para venir al templo. Como que en el templo hay pulgas, como que en el templo si te sientas hay chinchas. O sea, no chinchas esas que pican, esas chinchas que tienen como tachuelas. Como que te hace daño al templo. No lo veas así. Usted y yo necesitamos estar en el templo. Amén. No apaguéis al espíritu. Verso 20, para estar gozoso siempre no menosprecéis las profecías. ¿Qué quiere decir eso? Que no menosprecies los mensajes que se trae al templo por medio de un siervo o pastor. Y a veces los humanos ven, ay, no voy a llegar a la tarde, no sabes lo que te pierdes, es un manjar. Pero como estás viviendo la carne, lo ves como una cosa común y corriente. Lo mismo te da venir al templo en la mañana que en la tarde o no venir. No. ahora dice el 21, examinarlo todo, retener qué, retener qué. ¿No tienen Biblia? Retén lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo que yo estoy haciendo mal que me va a hacer bien si yo lo pongo en práctica en mi vida, me va a servir la medicina esa que me están dando la palabra de Dios y eso es medicina a tu alma. ¿Amén? Dicieron una canción por allá cuando estaba joven yo, por eso estamos como estamos. Dicía, por eso nunca progresamos. Era un conjunto de Sonora que no eran cristianos. Estoy hablando de Dios del año 1964 y empezaron y me parece que las cosas ya en el mundo andan al revés. Desde aquel entonces me parece que a la gente se le fue el seso a los pies en el chú. Porque ahora la gente anda en lugar de andar bien andan parados de manos. Vienen al templo a ver, a ver pastor, predíquenme a ver qué onda, qué hay. Y como tienen los problemas es cuando quieres tocarle la puerta y tomar el cielo y bajar todo. ¿Amén? Ahora, yo voy a terminar para tener gozo lo bueno, dice el verso 21, examinarlo todo, retener lo bueno, lo que te sirve, no por un rato. Toda tu vida te va a servir. Todavía estás vivo. El resto de tu vida te va a servir para bien. si tú retienes lo que está en la palabra de Dios que sabes donde está mal y lo retienes para ti, dices, I have to fix it up my life. ¿Amén? Tengo que arreglar mi vida. Y dice el verso 22, absteneos de toda especie de qué. Ese es el grave problema que tenemos. No nos queremos abstener de cosas que nos hacen daño. ¿No? Hoy le dije a don Ramón que había un lugar aquí donde venden chicharrones y me dijo, pastor, usted todavía come chicharrones. Es una pregunta. Estoy 67. ¿Yo no debo de comer chicharrones? Más que tengo colesterol. Más que mi cuerpo, tu cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Absteneos de toda especie de... ¿Y cómo batallamos para quitarnos esa especie de mal? Aló, dígame. Vámonos. Todos batallamos para quitarnos la especie de males. Yo no puedo comer chocolate. Yo no puedo tomar Coca-Cola. y de vez en cuando cuando estoy muy cansado muy esto, veo a mi esposa dame una coquita y no me gusta cualquier coca la de bote. Aunque no me la cabe, pero voy y peco. A veces a ti te hace daño el dulce y se está a ti, no me la cabe. ¡Hombre! Se me quedan viendo así como ¿Quién eres? Para que me digas eso. Yo no soy nadie. Pero después cuando estás con ese problema de alta presión y diabetes y la doctora me dijo hace mucho tiempo si usted no se cuida no quiero verlo en un hospital con tubos por aquí y tubos por acá. I won't believe it. El otro me pasó. ¿Se acuerdan que estuve en el hospital en marzo? ¿Por burro? ¿Por cabezón? Y eso es lo que pasa que nosotros batallamos para quitarnos los males que nos estorban. Que no quieres entender está bien, pero lo vas a oír aquí en el templo. ¿Por qué tiene que hablar de la comida del pastor? No te estoy hablando de la comida. Estoy hablando de lo que te debes de abstener. Yo conocí a una señora que venía aquí trabajaba 16 horas diarias. No sé cómo no le di una embolia y el viejo flojo que tenía a las 5 de la tarde ya estaba en la casa viendo una televisión más grande que esta. Y yo ¿qué? ¿Cómo? qué torpe la gente ¿verdad? ¿Cómo vas a trabajar 16 horas? Si con 8 ya le andan a uno. ¿Verdad? Cuando estás trabajando 8 horas y andas viendo el reloj cuando faltan 5 y ahí vas al baño y ahora imagínate 16 horas hermano. Es una locura eso. ¿Y cómo le hago pastor para pagar los biles? No te metas en donde no debes de pagar donde no puedes. Yo por eso tengo a mi esposa en la casa y me abtengo de llevar la reluster me abtengo de llevar a lugares que antes cuando yo trabajaba yo la podía llevar pero hay gente que no quiere abstenerse de nada. Por eso pastor yo me abtengo de venir a la iglesia para no gastar gasolina ándale pues ándale pues ándale pues amén dice el verso 23 hermanos cuando nosotros nos abtenemos de toda especie de mal usted sabe cuál es su mal yo sé cuál es mi mal lo vuelvo a repetir usted sabe cuál es su mal que no lo quieras admitir es otra cosa yo sé hermanos yo no puedo comer chicharrón y le alboroté la lombriz a don Ramón y don Ramón me dijo pues yo también como pastor me dijo escurrió nomás que yo los muelo me dijo it's the same thing verdad es que a veces nos engañamos quiere decir que si a poco crees que porque los mueles no va a comer colesterol también a veces somos tan tan capaces ¿verdad? yo pizza no puedo comer si acaso me como un pedazo por allá de vez en cuando si no te cuidas ahorita que estás morro cuando tengas con mi edad vas a llegar con un bordón si es que llegas ¿están teniendo? si es que llegas ¿cómo te llevas? pastor ahí me llevan cuatro años imagínate anyone sentado ahí todavía y puede predicar todavía que bueno hay unos que tienen 41 y andan todos que no pueden ni caminar pero si tú haces esas cosas vas a estar gozosa vas a estar gozoso le vas a servir a Dios como es si te abstienes de todas las cosas que tú sabes están mal vas a vivir gozosa amén ajá vas a orar sin cesar tienes que orar sin cesar por ti por tu familia aún por el pastor para que te predique como tú quieres porque hay gente que le gusta que el pastor les haga cosquillas aquí no aquí se lee la biblia se oye la biblia Dios te dice la verdad como puedes cambiar si tú quieres si tú quieres dice el verso 23 dice y el mismo Dios de paz amén os santifique por completo medio cuerpo como dice todo tu cuerpo no dice medio todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado e irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo verdad que cuando cuando estás haciendo la voluntad de Dios se nota hay gente que me sacan la vuelta si no hola pastor como está me saluda como si fuera un objeto y yo está bien es ok es ok quiere decir que así miran a Dios como un objeto normal un nuevo mandamiento os doy que os améis a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti porque a veces pensamos que porque somos fulano de tal Dios nos tiene que el pastor nos tiene que amar tengo que porque si no quiebro los mandamientos de Dios no me va bien no tengo gozo para que me sirve vivir en esta vida si no tengo gozo ahorita así le dije me espera a mi esposa yo no quiero pavo no sé quien lo preparó le digo pero no quiero pavo quiero jamón nomás con staffing ¿estáfines? ponle esos todos chacahuates y todo eso que le ponen lo que sea pero no quiero pavo le digo ese soy yo y usted tiene que respetar si a ti te gusta la pata del guajolote pues cómete la pata a cada uno de nosotros nos gustan diferentes cosas y usted tiene que respetarlas usted también pasó yo te estoy hablando como puedes vivir en paz a gusto con gozo ese gozo que yo siento en mi alma solo Cristo me lo pudo dar pero que felicidad ¿qué sabe cuando vas contento al templo? que nada te estorba ¿amén? quizás traes un dólar en la bolsa pero vienes contento quizás tienes una enfermedad pero vienes contento porque la biblia dice gracias a dios en todo que sabe que que tuviera ahí una varita de virtud y ring ahí están el dinero y ring el restaurante y ring un carro nuevo pero no es así la vida la vida es batalla la vida es una batalla super batalla y entre más nos oponemos nosotros más vas a batallar entre más nosotros nos tratamos de sacarle la vuelta a dios peor va a ser más vas a batallar dice el verso 24 todos juntos fiel es el que os llama el cual también lo lo hará hermanos el que te llama es dios y quiere verte feliz quiere verte contenta quiere verte feliz pero no tengo eso no tengo el otro dios sabe por qué no te los da dicen allá en mi tierra que qué bueno que dios no le da alas o los alacranes no sé por qué imagínate que los alacranes volaran otro dijo pues también si las vacas imagínese imagínate que las vacas vuelen dios tienen que traer un paraguas todos los días hermanos es que nosotros debemos estar contentos con lo que tenemos hay gente que no no se mira contenta es que estoy muy chaparra así te hizo dios saqueo no lo dejaban ver al señor y se subió arriba del como se llamaba el árbol psicóromo como se que morro se subió al árbol psicóromo y a veces nosotros tenemos que subirnos batallar subir al árbol batalló se resbaló se agarró y más si tenía espina no dice la biblia y se subió así tienes que hacerlo tú para llegar al templo vas a batallar para acercarte a dios vas a batallar se acuerdan de aquella mujer que le trajo a su hija que se la sanara la sirofeniza y le dijo te traje mi hija y eso y esto otro si pero dice ella se aferró los perrillos también tienen necesidad y comen de las migajas que caen de la mesa de los que comen y dios quiere verte que que tú muevas que muevas el corazón de dios dios quiere oír de tu boca de tus labios que tú le muevas el corazón a dios y que dios diga ok para eso que dijiste te lo voy a hacer pero a veces decimos una cosa y luego allá afuera decimos otra usted tiene que ser transparente donde quiera donde quiera que vaya no podemos ser artistas amén porque podemos ser hipócritas yo como que noto no 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 yo soy transparente hasta ahorita con ustedes yo si voy a hacer esto lo digo voy a hacer esto que bueno es ser transparente que la gente te agarra en una mentira y te va a agarrar en otra y te va a agarrar y ya se fue se fue quien era pulano amén por eso debemos decir señor aquí estoy quiero que me hagas más sincera sincero de lo que debo de ser quiero vivir gozo gozoso como lo voy a hacer acercándote a Dios es la única forma tú puedes tener dinero puedes tener títulos puedes tener un montón de mugreros de nada te va a servir porque no te vas a llevar nada la biblia dice sin nada viniste sin nada nos vamos pero si estás cerca de Jesús bueno tú vas vas a vivir 81 años como el pastor ahí está sentado ya tiene casi 10 años se murió su esposa o cuántos casi 6 ya tan rápido diciembre yo recuerdo cuando fuimos casi 6 años solo bueno anda con 3 personas padre, hijo y espíritu santo no necesita andar uno con nadie hay mujeres que no pueden estar solas dejan uno y luego buscan el otro igual que los hombres es mejor andar con Jesús a donde quiera que vayas lo que sea que hagas Él te va a cuidar Él te va a dar el gozo vamos a poner en pie todos orando por favor un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.